Lo que sirva, tapá la punta. Hoy vamos a demostrar, lo tengo al señor Mocoroa, Sebastián, Lucas Romano, Lucas Paso y la bestia de Marcos Andrada. Y me van a enseñar boleas hoy. La idea es que tu bolea sea a donde está parado Luque, a los pies de Luque. Y que no sea una bolea con presión, sino que sea con dirección y con peso. Ok. Esa es la idea. Yo quiero ver cómo lo haces y ahí vemos. Yo te doy mi opinión de lo que cambiaría. Ok. Tengo paleta nueva, ¿sirve de excusa? No. Qué presión que tengo, por favor. Acá voy a mostrar que realmente juego como juego. Porque acá me dicen que he edido todos los videos y es verdad también un poco. Dale. Mira, obvio que es la primera de la red. No importa. Ah, ¿y esa? Dale. Bien. A ver qué te dice. Para mí la terminación es lo más importante a corregir. El armado no está tan mal. El tema es que cuando vos pegás, la terminación tuya no acompaña la pilota. Ok. Ok. Yo entraría un poco más. En vez de la cara ahí, yo entraría con la cara. Ahí. La dejás entrar y salí con la terminación de Lucas hacia adelante. Ok. Ahí está. Ahí está. Ahí la sentí. Ahí la sentiste, ¿viste? Ahí la sentí. Pero la cara entraste mucho más abierto y no tuviste que hacer. Porque si no tenés que hacer este gesto. Que eso es la inseguridad del golpe que estás sintiendo. Entonces, al entrar ahí, es todo rígido hacia adelante. Muestralo, Marquito. Bien. Hacia adelante. ¿Ves? Es que simple. A ver. ¿Ves? Mirá la cara. Mirá el armado. El armado, mirá. No importa. Nada más. El armado, mirá. ¿Ves? Sentí el impacto en el centro de la pala con la cara abierta. Eso. Ahí la sentí. Eso. Ahí la sentí. No, ahí le pegaste con la mano. La cacheteó. Ahí está. Eso. Ahí está. Pausa. Pausa, pausa, pausa. Salió bien. Repetiste las cuatro casi iguales. Sí. ¿Qué hiciste? Acordate. Sentí, sí. A rajatabla lo que me marcaron. Este es el problema. En vez de esto, vos estás acá. Cuando vos tenés que impactar, tenés que hacer este movimiento. Sí, con la muñeca. Ahora, ya lo evitaste. Y de ahí, salís directamente con la cara hacia adelante y vas solo. Abajo, un poquito más abajo, entrá. Ahí está. ¿Viste? Simple, corto. Corto. Y acá va. Brazo extendido. Y va con profundidad. Van todas iguales. Él es un jugador profesional que puede llegar a tener alguna cierta flexibilidad por un tema de timing. Total. Cuando vos enseñás desde el primer momento a un chico que recién empieza, de esta manera estás explicando que la extensión hace al mismo impacto. No me sirve esto. Ok. Sino que siempre tiene que trasladar el cuerpo para lograr el impacto de la extensión. Sí, para tener buen ajuste de piernas. Exacto. O sea, el timing es, lo va a lograr un jugador profesional, pero después de que tuve esta rigidez. Porque parece rígido, pero una vez que lo empezás a pegar no es rígido. Sí, sí, naturalmente estoy haciendo la volea muy exagerada y muy rígida. Exacto. Simple. Ahí está. Qué buena que es esa volea. Ahí está. ¿Ves que van todas iguales? Y abajo ven lo mismo, ¿ves? Me gustó. Siento obviamente el tiro muy estructurado, ¿no? Sí. La realidad es rígido. La realidad es que es así. Ok. Porque eso, por eso, al sentirlo rígido, después vas a ir soltándolo. Pero fíjate la regularidad que lográs. Sí, la consistencia del tiro. La regularidad. Totalmente. Van todas iguales. Vos lo ves a él y no parece un tiro rígido. No, no, no. ¿No notás? Y es el mismo tiro que pegaste vos. Salvando alguna distancia, pero bueno. El otro día jugamos. Sí, sí. No lo fue tan bien, ¿eh? Conmigo. A ver. Ah, no, perdió. Martín bolea con esta estructura. Sí. Vineno. Fíjate cómo bolea de revés, sobre todo. Sí, Martín es un robot. Atacar a más, nada más. ¡Le levanta! ¡Le levanta! ¡Le levanta! ¡Aca nada más, nada más, nada más! Si hay campeón del mundo y me digas, ¿no? Sé pegarle porque sé donde me la vas a jugar, es una cara de esa. Siempre sabés dónde te vas a jugar. No, yo voy a tocar a la otra, pero sé dónde te vas a jugar. Y no, cuando le pegás la bola, se tenés que agarrar. ¡No, yo voy a tocar a la otra. ¡No, yo voy a tocar a la otra!